Mi nombre es Sebastián Zamora, soy de la ciudad de Coyeque, actualmente vivo a los pies del Cerro de Izadero y realmente me encuentro aquí porque me gustaría hacer una denuncia pública porque en parte de mi terreno, que tengo Camino Balmacea, se estacionan camiones a la orilla del camino y provoca que los mismos camioneros desfequen, coman y boten toda su basura dentro de mi terreno, por lo cual también acudí a la Municipalidad de Coyeque, la cual solamente me tramitó y no me dio ninguna solución, me derivó al MOB, en el MOB hice todos los requerimientos que ellos me pidieron y fue lo mismo, no me dieron ninguna solución, me dijeron que debía hacer una denuncia a carabinero o simplemente ir a la Municipalidad para que me solucionara el problema. Y en base a eso han pasado los meses y los meses y la basura se sigue acumulando. Me gustaría que la Municipalidad o alguien, alguna institución encargada pudiera fiscalizar eso porque encuentro que es inconceguible que personas como nosotros, naturales, tengan que hacerse cargo de los desechos o de las cosas de otras personas. ¡Gracias! ¡Gracias!